¿Cómo instalar League of Legends en un minuto? Abrimos el mapa y decimos operaje X, buscamos en el lavador, descargar League of Legends Y estando aquí le damos click al primer enlace que nos salga Solo falta darle click donde dice descargar para Windows Presionamos donde dice instalar y listo, tendríamos League of Legends ¡Suscríbete al canal!